Desde la cuna del Santiago, paraíso de las orquídeas, Guachoculpa, aquí están las primorosas. Voy caminando un largo camino, voy pasando despintas quebradas, sufriendo tantas pérdicas, aprendiéndote la vista. Esa cinturita, esa carerita, mueve, lo mueve, lo como se mueve, como se mueve, eso sí. Es el conjunto musical, los santiagueros del primor. Muchas veces me siento orgullosa, de la vida que ya estoy viviendo. Pocas veces me he lamentado, pero sigo progresando. Le doy gracias a los señores de vino, para darme fuerzas y protegerme. Quieres ver a mis padres, que los quiero tanto, tu razón es de mi vida. Ya están en mi corazón, ya están en tu corazón, las primorosas. Jovencitas, solteritas.